Y tomando nota de todo, pero es ineludible lo que acaba de decir Lorenzo Mendoza. Y para que ustedes vean lo que es el socialismo del siglo XXI, estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho Lorenzo Mendoza. Vamos a crear una comisión de la verdad, de la economía. Y vamos a concentrarnos en la economía. Estoy de acuerdo. Absolutamente. Vamos por ahora a parar la guarimba y la violencia. Si cuando apaguemos esas cosas y establezcamos un buen nivel, bueno, de respeto a la constitución, cada que es haciendo lo suyo, como dices tú, al que le toque ser alcalde, ser alcalde, gobernador, gobernador, y los partidos políticos haciendo su trabajo, tenémonos más en la economía. Estoy absolutamente...